Me he esforzado muchísimo toda mi vida y tú has acabado con nuestra familia. El castillo Kardashian se ha desmoronado. Los del programa de las Kardashians nos dejaron a medias con la conversación entre Kourtney y Tristan de la que nos venían avisando desde el inicio de la temporada. Pero aquí estoy yo para traeros la del tirón, porque no tiene desperdicio. Stan, más tarde quiero escuchar tu plan sobre lo de que Khloe se olvide. Tengo ideas sobre cómo podrías conseguirlo. Y por lo visto, después de estas palabras, enseguida Tristan se vino arriba y le dijo a Kourtney de quedar para charlar. Pero esta tenía otros planes más interesantes. Pero yo solo quería comerme los chetos en paz. No quería hablar con él en Palm Springs. Pero ya no podía posponer más el planazo, que ya solo con el lenguaje corporal de Tristan de incomodeza absoluta sentándose enfrente de Kourtney como si fuera a despedirle, que más o menos es lo que viene siendo, solo que de la familia. Yo cometí un error, pero... Ya da como que mal rollo instantáneo, y no es para menos, porque Kurt por su hermana Khloe... Cualquier cosa por mi Khloe. Pues eso, que una vez más me veo reflejada en ella de cómo reaccionaría yo. Tristan y yo no conseguimos conectar y no puedo fingir. Mucho más que con Kylie, que a pesar de estar reticente, acabó con la lágrima y todo. Y él refuerza este pensamiento, porque no puede evitar hacerse el graciosillo, diciendo que sí parece la directora que viene a hablar con el alumno. No sé muy bien si es para romper el hielo o porque cada capítulo que pasa, Tristan se está volviendo en un cuñado de órdago cum laude y hace esos chascarrillos que no vienen a cuento para cortar la conversación. Y creo que ella también lo ve más así que como el otro significado de la palabra, que viene a ser el marido de su hermana. Tristan y yo no conseguimos conectar. Y además, ¿qué es lo que procuran en toda la conversación? Llevar a la primogénita de Chris Jenner a su terreno con temas con los que quiere ganar puntos, como buen manipulador que se cree. Pero claro, Courtney está hecha de otra pasta. Pero yo solo quería comerme los cheetos en paz. Y si no sabéis a qué me refiero, o ya sí porque han pasado unos días, pero os gusta como yo os lo cuento. Todo el mundo la conocía y se arrodillaban a su paso. La señora K. Vamos con la conversación paso a paso. Tengo notas. ¿Tienes notas? Vale, genial. Pensaba que era para que yo tomase notas o para que copiase mil veces lo que ibas a decir. Para que fueses apuntando lo mejor de la conversación. Y de intentar ganársela con su carisma, enseguida Kurt cambia de tercio y va al grano con él. De una forma muy sutil y muy bien llevado, porque él le dice que está yendo a terapia, lo cual sabe que puede ser un motivo para ganarse un positivo, porque no todo el mundo está dispuesto a dar ese paso o ni siquiera se lo llega a plantear. Pero Kurt, en realidad, creo que realmente quiere saber hasta qué grado de psicopatía puede llegar a tener Mr. Cuñado, porque seguro que sabe perfectamente que las personas, dependiendo del tipo de narcisismo que tengan, porque si nos paramos a pensar fríamente, al final todos somos un poco narcisistas, eres una narcisista. Pues ella como que al final le tantea yendo al grano. Me he preguntado muchas veces si sentías algún remordimiento. No, claro. Es normal. Mi pregunta es, al día siguiente de que pase, ¿sientes algo? Él dice que porque quería pasar el rato y porque crecía acostumbrado a ver ese comportamiento de los hombres con las mujeres y que no tuvo el referente de una relación sana, ya que su padre se portó mal con su madre y esta a su vez escondía el dolor. Es un mecanismo de defensa. ¿Crees que tu madre era más feliz al enterrar sus sentimientos? Pero yo creo que Kurni se queda todavía peor, porque la explicación puede parecer que tiene algo de sentido, pero por otro lado, no hay quien se lo crea, ya que por mucho que su madre pudiera ocultar su dolor, en realidad los niños son esponjas y no solo copian lo que parece imperceptible para el adulto, sino que son radares de sentimientos, incluso si son los más ocultos. Solo que es más fácil quedarse con lo que a cada uno le interesa. Yo cometí un error, pero fue por mucho, sí. Si te está gustando o entreteniendo, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Y debe de ser que la hermana mayor tampoco considera esta explicación muy coherente y es cuando le plantea algo con lo que Tristán no contaba. Vale, entonces, si tenemos a Chloe y la comparamos a ella con tu madre, resulta que tu madre nunca se puso en su lugar. Pero Chloe, ¿crees que ella sí se pone en su lugar y que por eso no te da otra oportunidad? Porque Kurt le tiene ya muy calado y no se anda con tonterías y ya es cuando también le suelta aquello que prometía carnaza al principio de la temporada. Solo digo que no creo que merezcas estar con ella o que ella merezca sufrir las cosas que tú le has hecho. Vamos, y con todo lo que está escuchando de él, lo único que está consiguiendo en vez de que se le caiga la lágrima como hizo con Kylie, es que está incrementando las sospechas de verle como alguien insensible hasta el punto de que se lo pregunta directamente. He visto unos vídeos de TikTok en los que sale gente diciendo que soy sociópata, narcisista, sin empatía y sin sentimientos. ¿Tú te sientes identificado con algo de eso? Pero él con dos coj... Encima le dice que es normal que se sienta así de mal porque es su hermana, pero la pregunta no la contesta. Bueno, sí, pero esto es lo que le dice. ¿Identificado con algo de eso? Y la cara de Kurt lo dice todo. Ya creo que está pensando que Tristan definitivamente es de esos narcisistas que todavía no piensan que tengan defectos. Aunque su máxima está claro, es el parecer que sí son merecedores de cuánto se les antoje. Solo digo que no creo que merezcas estar con ella. Así que debe de ser que ella salta a la parte del cuaderno en caso de que se confirmaran sus sospechas y ya le suelta lo que quiere escuchar. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Que volváis a estar juntos? Él contesta que por supuesto que quiera a su hermana y que le gustaría estar con ella. A lo que a Kurt le da como un respingo, ¿no? Más un suspiro interno. Pero yo solo quería comerme los cheetos en paz. Y yo creo que poco le está escuchando ya, si no más bien asintiendo, a ver si acaba con el rollo de que quiere a su familia, que nunca tuvo y bla, bla, bla. Y aunque él admita que es culpable de sus actos y que quiere tener el día de mañana la charla con True sobre todo ese asunto del que se acabará enterando, ella no puede evitar saltarle. Es que no puede y no es para menos, claro. Claro, porque si los actos no encajan con las palabras, es complicado confiar en las personas. Pero no solo le da el repaso sobre esto, sino con algo que ya vengo diciendo desde hace tiempo y es que los hombres de esa familia tienen mucha suerte. Te invitamos a la fiesta de Nochebuena y todo eso. Nos aseguramos de estar todos y de ser una gran familia. E insistiendo mucho con lo de actuar en consecuencia de lo que se dice, porque ya sabe por otras tantas veces cómo se las gastan los hombres con ellas, y lo buenas que son todas en el sentido de que procuran que siempre haya buen rollo. Y además que no quiere que su hija normalice ese tipo de comportamientos en futuros hombres que puedan acercarse a ella ni a ninguna de su familia. Lo que está consiguiendo, porque la cosa se complica cuando las palabras no encajan con los hechos. Y Tristan dice que sabe qué tiene que hacer para poder estar bien y recuperar cuanto había perdido, que por otro lado es lo que le ha hecho darse cuenta de todo. Por lo que Kurni acepta que las personas pueden cometer errores y cambiar para ser mejores personas, pero claramente no las da todas con él. Y más cuando éste termina la conversación, Ines se despide como es debido, sino que se va con las manos en los bolsillos de la sudadera como un narciso desenmascarado y con su ego herido, sabiendo que no ha cuajado su carisma como le pasó con la menor de las hermanas, y Kurni se queda como los bancos, siendo adquirido. Y quienes tampoco lo dan son el resto de sus hermanas cuando les da la noticia de que está embarazada, sobre todo Kendall. Estás embarazada. No entiendo nada. Pero ya está su madre para darle la charla, que parece que ya va siendo hora de destriparle lo de la cigüeña. Pero yo creo que a lo que se refiere realmente es que la pareja dejó de intentarlo mediante la fecundación in vitro y de poner vaginas invaporeras. Y ahora te vas a quedar aquí sentada. Vamos a cubrir esto. Vamos a cubrirte. Para asegurarnos de que no salga ningún... El vapor. Para que no salga nada de vapor. Sí. Y como pasaron del tema ampliamente, pues debe de ser que Kendall dio por hecho de que no sucedería. Pero el cuerpo de Kurt, después de expulsar todos los químicos durante un año, como ella cuenta, y de dejar de pensar y preocuparse por ello, es cuando se relajó y finalmente sucedió. Y esto no es la primera vez que lo veo y supongo que vosotros igual. Pasó el día de San Valentín. Así que luego un poco más adelante sale cuando dieron la noticia de la que en su día os hice un vídeo y que te dejaré en pantalla final por si no lo has visto. Pero en este episodio salió una cosa que me chocó bastante en su día. ¿Crees que la gente habrá pensado que Travis acababa de enterarse? ¿Cómo no lo ibas a ver? Están casados. Porque sí que la gente lo pensó. Cuando claramente era un montaje que quisieron hacer. Simplemente para dar la noticia. Estaba concentrado en la canción y sabía que tenía que hacer algo. Pero sí me ha sorprendido. Y que me ha sorprendido a mí es Kris Jenner, que por lo visto va a hacer una biografía sobre su vida en la que va a contar más cosas sobre ella que aún no sabemos. Y no me ha llamado a mí. Todo el mundo la conocía y se arrodillaban a su paso. La señora K. Y va, llama a este tal Brian Greiser, que será muy productor y todo lo que tú quieras. Pero ella está pensando más en el marketing en general que en la vida de la verdadera protagonista. No conozco los detalles de las Kardashian, las Jenner y todo eso. Seguro que las chicas podrían colaborar de alguna forma. Podría salir algo importante. Seguro que lo pasamos bien. Tú misma, Kris Jenner. Eres muy graciosa. Y de la matriarca nos vamos con quien continuará con la dinastía, como lo es North West, que sale en el episodio acompañando a su madre Almed y en la prueba del vestido con Schiavarelli. Ella no deja de opinar sin dejar títere con cabeza. Es preciosa. El gato te destrozaría el vestido. Lo haría a polvo. Sí. Que puede resultar medio cómico hasta que la gracia deja de tenerla porque se torna en impertinencia y Kim no sabe muy bien dónde meterse. Se puede ser sincero sin herir los sentimientos de la gente y quiero que aprendas eso. Puedes decir, por ejemplo, no sé, no acaba de convencerme. Y bueno, eso está bien, el educar a tus hijos, pero procura hacerlo antes de exponerlos de esa forma porque yo creo que tiene cara de pánico de saber lo que puede repercutir para su futuro porque nadie quiere trabajar con soberbias. ¿Me puedo quedar el vestido? ¿Quieres quedarte el vestido cuando acabe con él? Después de todo lo que has dicho, ¿ahora quieres el vestido? Pero por otro lado, es lo que se lleva dentro del mundo de la moda. Así que, no va mal encaminada. Ana Wintour, prepárate, que ya tienes sucesora. Lo odio, lo odio. Vas a la gala del MedPit, no a la gasolinera. Luego, también salen las Yene preparándose y cómo van para la gala. Y bueno, de ellas y demás asistentes os subí un vídeo también en su día que te lo dejaré en comentarios para que vayas a verlo si te apetece. Y de lo que va el título del episodio es sobre los Kardashian que llegaron de Armenia y Chloé grabó un vídeo entrevistando a la prima Sissy, como ya hicieron en otra ocasión con su abuela MJ, para tener el recuerdo eterno en su familia como el que tienen de otros tantos vídeos personales junto a su padre. Es una maravilla que a posteriori podamos dar las gracias de que se le ocurriera hacer eso. Cierto, cierto. Podemos escuchar su voz y esas cosas. Y ya explica bien la relación que tiene con ellas que viene a ser la prima hermana de su padre, o sea que la madre de Robert Senior y su madre eran hermanas. Y ambas familias se llamaban muy bien hasta que Kris Jenner se separó y su suegra... Helen Kardashian es mi abuela. Tu abuela. No pudo perdonar la traición que había tenido quien fuera su nuera con su hijo, así que llegó un día a la casa de Kris Jenner y se puso a gritarle. Me he esforzado muchísimo toda mi vida y tú has acabado con nuestra familia, el castillo Kardashian. se ha desmoronado. La matriarca decidió que la familia no podía dirigir la palabra a la madre de cuatro. Lo más raro de todo es que en el fondo tu abuela, Helen, quería que tu madre volviese a su vida. Pero la prima Sisi se negó porque eso significaría dejar de ver a los niños. No se vino abajo. El castillo se desmoronó, pero tu madre jamás. Ella estaba orgullosa. Así que ella piensa que su primo se murió enfadado con ella. A ver, yo tengo claro, no lo dudo ni un segundo, que mi padre está muy orgulloso de ti y de que te hayas quedado a nuestro lado. Fui en contra de los Kardashian. Ya. Cosa que no debí haber hecho. Es curioso que el castillo Kardashian se derrumbara, pero que luego se construyera todavía mucho más grande y más sólido.